Y ahora sí es mi momento, redoblamos tambores Exactamente, y entramos con Ricardo Bravo, uno de los periodistas más importantes de este país Uno de los periodistas musicales que ha tenido que ver con el rock en tu idioma, con el rock mexicano Ha tenido que ver con rock 101, con las estaciones emblemáticas Y que además trae un proyecto, ya ha estado en la Fomoteca Nacional Haciendo memoria de la contracultura musical de este país Y ahora trae un proyecto buenísimo ¿Qué onda Ricardo, cómo estás? Pues con el gusto de saludarte, Hugo Saludar a la gente de Subterráneos La verdad siempre es un gusto porque nos hace sentir muy cerca Y compartimos un montón de cosas, un montón de ideales y de proyectos Y la verdad que siempre es un gusto platicar con ustedes que son un bastión De esos que nos hacen falta muchos en todo el país Y que estamos en la misma trinchera, amigo Muchísimas gracias Ricardo Pues ahora estas modalidades del programa Y que además ya lo podemos, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México Estamos en Puebla, pero también ya vamos a otras radios Y eso pues nos puede llegar a más gente Pues qué maravilla Y eso es lo que hay que hacer, tenemos que unirnos Ahí luego te contaré también de otro proyecto que estamos armando En donde te tenemos súper contemplado Que yo creo que se trata de unir a toda la gente Que diariamente dedica una parte de su vida a hacer rock mexicano O a difundir el rock mexicano Ustedes ya tienen mucho tiempo Como te digo, son todo un referente de constancia ¿No? De tenacidad Y yo creo que Ya te contaré ahorita para no hacer bolas a la gente De ese otro proyecto un poco más adelante Del que nos gustaría muchísimo que pudiera ser parte Y que de alguna manera es complementario a este que estamos lanzando Que es melómanos.org Cuéntale a la banda de qué se trata el proyecto Cuéntanos Pues mira, como tú sabes Dentro de esta labor periodística También me he vinculado con muchos proyectos Que tienen que ver con realización de eventos Con obviamente la radio, la prensa escrita Ha sido mi... Nomás el Vive Latino con eso Sí, pero también llegar por ejemplo a esto ¿No? Crear la feria de disqueras independientes en el Vive Latino Y crear otro tipo de cosas Haber hecho una disquera, ¿no? Este también en su momento Que por ahí de repente seguimos sacando algunas cosas Nos llevó a la idea de esta pasión que tenemos los melómanos Como tú, como yo, como mucha gente que nos oye Que durante mucho tiempo pues ha dedicado Se ha dedicado a hacerse de muchos discos Y que está siempre atenta a lo que está sucediendo en el rock mexicano Buscar toda esta gente Juntarla Y hacer una fuerza, un poder con ello Para poder rescatar grabaciones Que por alguna razón no salieron en su momento Que se quedaron allí guardadas Hay varias muy interesantes O con este advenimiento de la cuestión digital En su momento ya no consideraron tan prioritario sacarlo en físico Lo cual pues es un error Sobre todo en artistas de un peso muy importante Que estoy seguro que si sacaran un tiraje de 300 copias Seguiría siendo algo muy llamativo para sus seguidores Que además tienen toda su discografía en compacto Y que de repente les falta el último disco Que el artista por ahí decidió ya no sacarlo Entonces vamos a estar revisando esto Y vamos a estar tratando de impulsar Una manera para editar esos discos en ediciones Pequeñas pero profesionales O sea con toda la calidad Lo vamos a hacer con una planta industrial Que actualmente pues trabaja con Sony Music México Con Universal Music México Que está haciendo los discos de Pedro Infante De Luis Miguel, de Metallica, etcétera O sea queremos hacer que sea una edición Realmente pues muy, muy, de muy buen nivel De discos Vuelvo a repetir que en su momento Pues se quedaron allí Inicialmente hicimos una votación Para escoger este disco Que es un disco que se llama 1981 Que es el año en el que debió haber salido Un año, una época que a pesar de los pesares Pues ya lo hemos platicado alguna vez Pues fue una época en la cual vino a México The Police, Queen ¿No? Grupos que eran los que estaban realmente Marcando Entonces rescatar toda esa Todo lo que se vivía en aquella época A través de la obra de un grupo mexicano Que se llama Zig Zag Que fue muy importante en los setentas Y que ellos se quedaron con ese disco Que además grabaron en Estados Unidos Porque ellos se fueron a vivir allá Entonces digamos que técnicamente Es un disco que suena bien Que retrata quizá el mejor momento del grupo Pero que nunca pudo quedar en un disco ¿No? Porque ellos se desintegraron Muchos de ellos se quedaron a vivir en Minnesota Pero si uno revisa esta historia Pues se va a encontrar con la importancia Que tuvo Zig Zag en los setentas Entonces yo creo que es un primer ejercicio Ya le estamos echando el ojo por ahí A algún disco de Me lo voy a adelantar contigo De Cecilia Toussaint, por ejemplo Que hay un disco inédito de ella Un disco relativamente reciente Ya platiqué con Ceci alguna vez Y ella se mostró interesada Dijo, si hay una serie de heads Que quieren juntarse para que Editemos juntos un disco Pues que maravilla, ¿no? Yo la verdad no lo saqué Porque pues ya se volvía algo muy problemático Y así como es, hay varios, ¿no? Recientemente también he estado Vinculado a otro proyecto En donde rescatamos Por ejemplo, el más reciente disco De Los Daniels Que Los Daniels Teniendo 6, 7 discos Su último disco que salió en la pandemia No lo habían sacado en físico Entonces con estas conexiones Hicimos que el disco saliera Y hicieron una edición maravillosa De Serpientes de Escaleras Viene impreso hasta con detalles en dorado El librillo se abre como un juego Justo de Serpientes y Escaleras O sea, yo creo que el hecho de que artistas De cierto nivel hacia arriba Sigan sacando sus discos físicos Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Entendemos que de repente hay grupos nuevos Que pues sí sería como medio absurdo Que sacaran su disco, ¿no? Pero artistas que ya tienen un cierto reconocimiento Yo creo que sigue siendo muy interesante Que saquen tirajes Sobre todo si se pueden hacer 300 copias, ¿no? Yo creo que sí hay 300 melómanos Que van a querer ese disco Y más Pero pongamos 300 Y esa es la meta que nos hemos fijado, ¿no? Juntar a 300 personas En este caso necesitamos 150 solamente Para poder editar el disco Entonces cuando se tengan esos 300 discos La mitad por acuerdo Se los damos al artista Y el artista pues ya Los venderá en sus redes sociales O verá qué hace Pero esos 150 agentes Que nos juntamos para editar ese disco Pues cada uno recibiremos nuestro disco, ¿no? Además queremos que sea un precio muy bajo Que la cooperación que cada uno hacemos Sea de 100 pesos Imagínate Ya creo que ya solamente discos en oferta En el Chopo cuestan eso Pero que te cueste eso, ¿no? Que también tengas algo a favor El hecho de que un disco te cueste tan barato Y luego, por ejemplo Esta problemática De gente que le cuesta mucho trabajo conseguir A lo mejor Yo vivo en Nayarit Vivo en Colima, etcétera Lugares donde es muy difícil conseguir Las ediciones de los discos independientes Entonces de repente entro a Mercado Libre Y encuentro con que el nuevo disco de Real de 14 Alguien lo está dando en 500 pesos ¿No? Y yo no tengo dónde comprarlo Y es el único lugar Porque los lugares donde vendían discos aquí En Nayarit, por ejemplo Ya no existen Entonces lo compra en Mercado Libre a 500 pesos Entonces también queremos evitar eso, ¿no? Que haya una posibilidad De que si tú te juntas con nosotros Te va a costar el disco a 100 pesos Vas a ayudar a que salga Y por ahí se va a volver como una especie de disquera En donde va a salir el logo De Melómanos Que es un disco que salió Gracias a este esfuerzo de los Melómanos Órale, está muy interesante Y justo nuestro set Es la historia del rock poblano Aquí tenemos desde el 85 Y está Que tiene con una gran cantidad de discos Con tu libro Exacto Aquí tenemos clasificados Y vamos clasificando todos los discos Entonces Hay material para Melómanos Que lo entiendo como una preproducción O sea, tú pagas la producción Tendrás tu disco Apoyas al artista Y lo tendrás en cualquier parte de la República Exactamente Ahorita fíjate que ha sido bien interesante Hemos tenido gente que se nos ha unido De Puebla, de Chihuahua, de Chiapas De Tabasco Obviamente de la Ciudad de México Del Estado de México Incluso hay gente que nos está escribiendo ya De Estados Unidos De Los Ángeles De Atlanta De Chicago Está poniéndose interesante Es algo que nos va a llevar un tiempo consolidar Pero estamos muy entusiastas Sobre todo con este primer disco Sabemos que ahora que destapemos Que viene el de Cecilia Toussaint O algún otro Más o menos por ahí de ese nivel Pues la gente se va a entusiasmar más Y va a querer participar Ahorita queremos Enfocarnos mucho en este de zigzag Y las puertas están abiertas Hay periodistas Comunicadores Gente de a pie Y todos Somos melómanos al final de cuentas Y todos tenemos cabida ahí Y podemos participar con esto Yo le veo un futuro muy grande Porque creo que esto puede crecer Sobre todo en las ciudades más importantes del país Monterrey Guadalajara Puebla Creo que Nos da para poder tener 150 melómanos Mínimo En cada una de estas ciudades Ya individualizando Y que de repente Podamos hacer proyectos Específicos para cada ciudad Y que de repente Por decir algo Podamos rescatar un disco inédito De Carlos Arellano Por ejemplo Con la pura gente de Puebla Más toda la gente que lo sigue a él Fuera de Puebla Se puede hacer un disco De Carlos Arellano Y en Monterrey Podremos rescatar algún Disco Que a lo mejor es un artista Que localmente es muy conocido Y fuera de la república No tanto Pero con la Solamente la gente de Nuevo León Podríamos editar el disco Yo creo que es un proyecto Que puede crecer mucho Y que puede seguir teniendo Como esta central En donde todos participemos Y de repente Proyectos Que sean más Como de ciertos lugares En donde Vale la pena rescatar También Todas esas memorias ¿No? Ya le entendí Ya le entendí No, sí Está bastante Completo El proyecto Creo que Pues Aplaudo mucho Todo este Este trabajo Que está detrás ¿No? Y creo que Pues con escucharte Todos quedamos Prendidísimos De ¿Cómo ¿Cómo me puedo sumar Al proyecto? ¿Dónde Obtengo información Para darle seguimiento A A esto O a lo mejor ¿Sabes qué? Yo tengo esto ¿Dónde Te pueden contactar O dónde Pueden contactar Al proyecto? ¿Qué dinámicas hay? Es muy fácil A través de Facebook Que digamos Que es la red social En donde Mejor me muevo Estoy tratando De hacerlo mejor En Instagram Y de repente En Twitter Pues Bueno En X Ahora Ahí la llevo Pero Principalmente Estamos en Facebook En una página Lo único que tienen que hacer Es buscar Melómanos Punto O RG Porque somos una organización De alguna forma O somos melómanos Que tratamos De organizarnos Para lograr Algunos objetivos Entonces Es melómanos Punto O RG Así lo buscan En Facebook Les va a dar al grupo Nos mandan un inbox Hay gente Hay gente que nos está Ayudando con esto Oigan Yo quiero ser parte Y les mandamos Un pequeño texto En donde viene explicado Justo Lo que les acabo De platicar Cómo va a ser Cómo sería la idea De que tenemos que ser 150 agentes Para poder editar Un disco Etcétera Ahorita Se han ido sumando Es un proceso Que vamos a llevar Este primer disco Seguro que nos va Nos vamos a tardar Pero ya después Yo creo que todo Va a ir fluyendo Muy bien Porque además Viene con el otro proyecto Que te quería contar Y en donde vamos a unir A comunicadores Gente que tiene Ya esta conexión Con los melómanos En diferentes ciudades Y entonces vamos a ir Juntando un frente Que va a ayudar Nos va Vamos a Coaccionar con melómanos Pero también vamos a poder Hacer otras cosas ¿No? Que ya Luego lo Lo platicaremos Pero ir creando esta red Que tanta falta nos hace Entre las Todos estos esfuerzos Individuales Como el que hacen ustedes Como el que se hace En varias partes Pero que de repente No encontramos La manera de conectarnos ¿No? Entonces todos estamos Como remando Hacia el mismo lugar Pero todos Solitos ¿No? Entonces si logramos También Unir esa parte Va a ser más fácil Que haya comunicación Y que también En un momento dado Podamos Coadyuvar A proyectos Como este De melómanos Que justo Pues la intención Sería al final De cuentas Sacar Tesoros Que hay por toda La República Mexicana De grabaciones De artistas Muchos de ellos También conocidos A nivel nacional Y otros Con una gran importancia A nivel local Que deben Deben existir Físicamente Pues un buen proyecto Melómanos Te agradecemos Muchísimo La propuesta Ricardo Estaremos en contacto Y siempre es Chido confabular Contigo Eso Ahí tenemos que Planear algunas Otras cosas Ahí te contaré Ya me contarás Ya me contarás Y pues nos vamos Con una rola De Santa Sabina Que además Tiene que ver Desde donde Estamos transmitiendo La rola es A Cusco Nevado Pero también Tienes algo ahí De Santa Sabina Yo lo sé Eso te iba a comentar Justo hoy Me mandaron Estoy muy emocionado Te juro que tengo La carne de gallina Porque me mandaron Una prueba De lo que va a ser La portada Del primer sencillo Del tributo A Santa Sabina Que ya Si quieres Lo platicamos En el siguiente programa Porque hay mucho Que decir de eso Es un proyecto Que teníamos Prácticamente Desde antes De la pandemia La pandemia Pues como A tantas cosas Le complicó La vida La existencia De este proyecto Pero ya estamos Poniendo las cosas En su lugar Y ya tenemos El primer sencillo Con un videoclip Un artista Que se llama René Subieta Que es genial Que está haciendo Un arte Para cada sencillo Y que lo dejamos En suspenso Para la próxima Platicar De este inminente Tributo a Santa Sabina Ah chivísimo Buenísimo Banda ya está Ya está aquí Asentada La próxima Lo que sacamos Lo que sale Lo que sale Salió ahí Y pues ahí Lo dedicamos Para la próxima Amigo Va a acabar Ricardo Muchas gracias Gracias Un gusto Con ustedes Un gustazo Chío 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 Gracias por ver el video.